Para tener una casa bonita y elegante no necesitas gastar mucho dinero. Si aplicas estas ideas, lo puedes lograr. Yo soy Joss, quédate porque hoy vamos a hablar de 30 formas fáciles para tener una casa bonita y de lujo, sin tanta complicación y cuidando el presupuesto. Comencemos. Algo que se pasa por alto muchas veces en un espacio es la apariencia del rodapié. Cuando pensamos en renovar nuestra casa para darle un look más bonito y elegante, lo primero que pensamos es en el suelo, las paredes, la pintura, las puertas, las baldosas o azulejos. Olvidándonos de este pequeño pero importante detalle que cumple su función, que sirve para decorar, además permite que nuestra casa se sienta más lujosa. Así que si luce en mal estado con muestras de desgaste, está manchado o sucio, o si tienes incluso este tipo de rodapiés en baldosas que pueden darle un aspecto un tanto anticuado a la casa, puedes poner uno sin necesidad de gastar mucho o renovar el que ya tienes pintándolo. Una tarea que te tomará poco tiempo. A veces solo basta con limpiarlos, desmancharlos o rezanarlos en caso de que presenten desgaste para lograr un aspecto más lujoso y bonito en nuestro espacio. Tome en consideración que el rodapié cubre metros de superficie a nivel de suelo que se ve y se aprecia. Por tanto, presta atención a este detalle para que hagas la diferencia. Los hay de MDF de madera que sí es verdad son menos resistentes al agua, pero también los hay vinílicos que son duraderos y fáciles de montar. A mí particularmente me gusta que vayan del color de las puertas, pero también pueden ir del color de las paredes o del color del suelo. Dime en los comentarios cuál es tu preferido. Ahora, si hablamos de puertas, debemos prestar atención y no olvidarnos de ellas si queremos que nuestra casa tenga un aspecto más lujoso y adorable. Si lucen feas, desgastadas, por el paso del tiempo, por el uso, solo con pintura, brocha o rodillo y lija será suficiente para cambiar por completo el aspecto de nuestra casa. Si te inclinas por pintarlas en un tono claro como el blanco, tu espacio se verá más amplio y luminoso. Pero si te parece aburrido o repetitivo, porque bueno, es lo que siempre ves por allí y quieres hacerlo diferente, puedes pintarlas del mismo color de las paredes para mimetizarlas, que en un espacio reducido te permitirá que se vea también más amplio o puedes recurrir al uso de otros colores. También puedes decorar las puertas de tus clósetes, de tus armarios o de tus gabinetes de cocina solo con listones de madera o molduras. Es una alternativa realmente muy económica. Si las puertas son lisas, con listones, pegamentos y pintura, será suficiente para transformar el aspecto de las puertas que también cubren metros de espacio en casa y con este cambio hará que se sienta más lujosa y bonita. Cuida el aspecto de las plantas. Habrás escuchado que incluir plantas en una casa eleva el nivel de lujo, cosa que es cierta. Pero si estas no lucen bonitas, bien cuidadas, sanas, estarás tirando todo por la boca. Procura que estén en buen estado, que sus hojas estén limpias y bonitas. Hidrátalas conforme a los cuidados de la propia planta. Y atención aquí, no te estoy diciendo con esto que tengas que tirar la planta si luce marchita, porque si tienes salvación, con un poco de cariño y cuidado, harás que luzca tan resplandeciente como quieres. Si te cuesta mantenerlas o te olvidas regarlas, como me pasa a mí, entonces usa bombas de riego que son realmente económicas o muy asequibles. Y si tienes plantas artificiales, que estas tengan un aspecto real. Eso también le dará un look lujoso a la casa, aunque muchos digan por allí que están prohibidas en interiores. Todo dependerá de lo que resulte mejor para ti. También cuida el aspecto de las sillas y sillones. Puede parecer básico, pero es una superficie que se ve y que sufre desgaste natural por el uso. Y aquí no te voy a decir que la única alternativa que tienes es retapizarlas porque puede salir más costoso. Al contrario, hay otras opciones más económicas como las fundas o los forros, que sí son una opción, que también puedes hacerlas a medida si se te da la costura. Hay también tiendas pequeñas que olvidamos que existen, pero que podemos escudriñar y encontrar verdaderos tesoros. Y aquí te estarás preguntando, ¿cuándo debería mandar a retapizar una silla o un sillón? Siempre va a depender de la consistencia que tenga el asiento, porque si ya tiene mucho desgaste, no te recomiendo porque te va a salir más costoso, ya que al mandarlas a retapizar te van a cobrar por el relleno, por los materiales que se utilicen, por la tela y por la mano de obra. De igual manera, puedes hacerlo con el cabecero de la cama. Con unos metros de tela, grapas y una engrapadora, será suficiente para no solo renovar el aspecto del dormitorio, sino también para que se vea más elegante y encantador. Este tipo de fundas para cabeceros también es una alternativa, y las hay realmente económicas, que se ajustan a la medida del ancho y largo del cabecero de tu cama. Y hablando de textiles, añade terciopelo, representan lujo y ostentación. Si hay muebles en casa con este textil o con imitación, estarás imprimiendo un toque lujoso a tu espacio. Si te gusta el terciopelo, puedes añadir cojines, cortinas o muebles tapizados que se pueden conseguir a muy buen precio. Sin necesidad de gastar tanto dinero, puedes dar algunos detalles por aquí, otros por allá, eso sí, sin recargar o saturar. Estarás dando un aspecto lujoso a tu casa. La línea Sanela de Ikea, por ejemplo, es una muy buena alternativa a un precio bastante asequible que puedes valorar. Y si desde donde me ves no tienes esta tienda, entonces puedes recurrir a Amazon o tiendas locales, donde seguro encontrarás muchas opciones a muy buen precio. Crea una pared de espejos o haz una composición con ellos. Y con este truco no solo lograrás que el espacio se sienta más lujoso y adorable, sino también más luminoso y amplio. Es la forma más sencilla de hacer que nuestros espacios se vean más elegantes y encantadores. Y sé que aquí me dirás, Jos, pero eso implica que tengas que comprar los espejos, me va a salir más costoso. Créeme que hay otras alternativas realmente asequibles. Para una idea así, solo necesitas marcos y unos espejos finos para hacer una composición y el efecto será efectivo. Además de todo esto, pueden ir en un rincón, en el comedor, en el salón, en la entrada o en el dormitorio. En cualquier espacio de tu casa. Agrega acentos metálicos, dorados o plateados, con equilibrio. Los metálicos siempre han estado ligados al lujo. Basta con ver la decoración de los palacios o palacetes para darnos cuenta que otorgan su untuosidad. Puedes hacerlo dando pequeños detalles, cambiando las patas de algún mueble o cambiando los tiradores, pomos o manijas, incluyendo accesorios o complementos como lámparas, incluyendo alguna barra de cortina o en adornos. Eso sí, busca un equilibrio, no lo llenes todo. Sabiendo combinarlo, lograrás una atmósfera lujosa y adorable. No solo en la sala, también funciona en el baño perfectamente, en el recibidor, en las patas, por ejemplo, de una cónsola, pintando el marco de un cuadro, algo tan sencillo como eso. También funcionan los metálicos negros, ojo con esto, que le otorgan un aspecto más contemporáneo a tu decoración. Como estos candelabros metálicos que se siguen usando, puedo decir que están en boga y que le dan a tu pared un toque de lujo y glamour. También recuerda que en un espacio puedes mezclar metálicos. Dos, máximo tres. Cuatro, ya sería demasiado. No hay un recurso más económico para cambiar el aspecto de nuestra casa y darle un toque de suntuosidad o lujo que cambiar los tiradores o manijas o pintarlas. Si pintas, siempre recuerdas o sí el uso de imprimación para que perdure y resista el uso. Si cambias, hay una variedad grande de tiradores a muy buen precio que varían dependiendo del tamaño de estos. Al renovarlos o cambiarlos, también renuevas tu casa. Se verá más elegante y sofisticada. También puedes cambiar el aspecto de ese mueble que está en mal estado o desgastado por un módico precio. Más allá de la pintura, puedes utilizar papel vinílico, papel pintado, listones de madera o simplemente lijándolo, quitándole esa capa de brillo, suciedad o algún detalle que tenga, le puedes dar un aspecto más natural y actual. Algo que puedes hacer tú misma o tú mismo y en poco tiempo. Quedarán como nuevos. Créeme que todos notarán el cambio. Otro secreto revelado para elevar el nivel de diseño de la casa y darle un aspecto más lujoso es cambiar el aspecto de la lámpara sin necesidad de cambiarla por sí misma. Si nos referimos a las lámparas de techo y quieres cambiarlas, hay un sinfín de modelos desde un plafón o una lámpara como a ti te guste a muy buenos precios. Y si nos referimos a las lámparas de mesa o las lámparas de pie, sin necesidad de gastar mucho dinero, puedes cambiar la pantalla. Con ese simple cambio, notarás la diferencia o cambiar la tela de la pantalla para gastar aún menos. Te recomiendo eso sí, tonos neutros. Se verá más elegante. Y si no, pues también hay pantallas muy económicas. Con ellas darás nuevos aires y un aspecto sofisticado a tu espacio. Si no sabes por dónde comenzar, apuesta por la simetría. Suelen decirme, Joss, no tengo ni idea por dónde comenzar o tengo tantas ideas que termino bloqueándome. Un recurso poderoso que funciona es la simetría, que sí contribuye en lograr un ambiente armonioso y equilibrado. Por tanto, incrementará esa sensación de lujo que buscamos en casa. Lo puedes aplicar en muebles o piezas pequeñas o en piezas grandes. Mira esta consola, donde se ha colocado una lámpara de cada lado y una decoración en el centro. No se necesita más. De esto se deriva lo siguiente. Utiliza lo que ya tienes. No necesitas comprar cosas adicionales para decorar. Muchas veces, con solo reordenar el espacio con las cosas que ya tienes, moviéndolas, colocándolas de otra forma y formando una composición simétrica, lograrás un espacio elegante. Créeme que cuando estás decorando ese bufetero, por darte un ejemplo, que no te termina de convencer, colocas esas piezas de otra forma como la tenías originalmente. Haciendo una composición simétrica, notarás el cambio. De seguro has escuchado que los tonos neutros son más elegantes. Parece que se condena, de alguna manera, el uso de otros colores. Pero nada de eso. De hecho, hay espacios muy elegantes en donde predomina el uso del color. El truco o mi recomendación es que uses una paleta de colores consistente. Define esos colores que más te gusten. Puedes partir eligiendo tres para que no se te haga tan complicado. Uno predominante, otro complementario y otro de acento que puedes utilizar en mantas, cojines u otros accesorios. También cuida el aspecto de las barras de las cortinas que no se vean cortas, que no estén dobladas o que estén a medio hacer. Hay barras de cortinas muy asequibles en el mercado que le dan un aspecto bastante elegante a tu casa. En distintos acabados, en dorado, en negro, madera, por mencionarte algunos, que elevarán el aspecto de la cortina que cuelguen ellas. Cuando adquieras piezas, hazlo pensando en lo que ya tienes, en crear contraste o que combine con lo que ya posees, con la paleta de colores que ya tienes y cómo se relacionará en tu espacio. Suele pasar que vamos a la tienda, nos gusta algo, pero que no necesariamente va bien en nuestro espacio porque difiere mucho con nuestro estilo o no va acorde con los objetos que ya tenemos. Lo terminamos comprando al llevarlo a casa, pierde el encanto o la belleza porque termina compitiendo o desencajando con lo que ya está. No significa que no tengas libertad de adquirir piezas que despierten la atención o curiosidad, nada de eso, sino que te mantengas en concordancia con tu estilo. Por ejemplo, si eres tradicional o clásico, puedes elegir un accesorio que rompa con las líneas, pero que se mantenga en la onda clásica. Mira por ejemplo estos candelabros que te estoy mostrando que van bien en cualquier estilo como en el clásico, que puedes por su forma o por su color llamar mucho la atención, pero van bien en ese estilo. Aquí el truco está en combinar piezas básicas con otras que rompan con las líneas que llamen la atención, pero que también otorguen personalidad y carácter al espacio. Y si te gusta este video, la mejor forma de demostrármelo es dejándome tu like y compartiéndolo en tus redes sociales. De esta forma, no solo me ayudas a mí, sino que llega a muchas más personas. Decora los rincones vacíos añadiendo elementos lujosos y aquí a lo mejor pensarás que debe ser costoso. No, 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 nada de eso. Puedes hacerlo con una simple lámpara llamativa, bonita y que puede ir acompañada por ejemplo de una mesa o simplemente con una planta alta y un lindo macetero. No necesitas más. Eso puede ir al lado de un sofá o de una butaca. Por un módico precio puedes lograrlo. Eso sí, que destaque. Otra idea para generar un punto de atención y elevar el nivel de lujo del espacio es colocar en ese rincón una repisa o en la pared que más te guste. Un truco además es que esa estantería que puedes hacer tú mismo o tú mismo o que puedes adquirir a un precio razonable se mantenga decorada ligeramente con piezas que realmente te gusten. Piezas únicas que tengan un valor para ti que cuenten una historia. Evita entonces mantenerlas abarrotadas y que se vea como un lugar para acumular objetos más bien que se aprecie como un espacio de almacenaje con estilo lujoso y bonito. Mira las casas de lujo mira las tiendas de lujo sus estanterías no lucen abarrotadas. Joss pero es que a mí me gusta todo lo que yo tengo exhibido ¿qué puedo hacer? ¿qué tal si guardas algo de eso y redecoras por cambio de temporada? No solo vas a dejar descansar la vista sino que será un añadido para lograr un aspecto de lujo y no no tienes que ser minimalista puedes hacerlo siempre apegado a tu estilo. También puedes recurrir al uso de cajas mira estas son económicas y bonitas con un material incluso que asemeja mucho a la fibra natural o guárdala en estantes con puertas y si tienes estanterías abiertas ¿qué tal si en la parte inferior colocas puertas para ocultar eso que no quieres que se vea con madera o láminas de MDF bisagras y pintura lo puedes solucionar en poco tiempo. Esta además decir que el orden va de la mano con la decoración un espacio desordenado no se percibirá lujoso lo he dicho en otras ocasiones amigos la elegancia no tiene una etiqueta de precio basta con ordenar y limpiar una casa para que se aprecie más bonito y el orden va más allá de las superficies de las mesas de las camas u otros muebles también va relacionado al aspecto general de las paredes así que es importante ocultar los cables es inevitable en muchas ocasiones que se vean pero si hay formas económicas y fáciles de hacerlo con cajas con canaletas ocultándolos a nivel de suelo en el borde del rodapié o donde se ubica la televisión por cierto de esto les estuve hablando en este video que te recomiendo que pases a ver donde te comparto 15 errores en paredes y sus soluciones fáciles pasa a verlo ilumina las áreas exteriores siempre nos referimos a la iluminación interior pero si tienes un balcón un jardín un patio grande o pequeño si lo iluminas en la noche esa conexión con el interior no solo le da un toque moderno sino que también otorga movimiento hace que se vea más amplio y también se perciba más elegante puedes encontrar lámparas muy económicas que son fáciles de instalar que no tienes la necesidad de estar pagándole a una persona que domine el tema para instalarlas que se recargan con luz solar y que darán un giro rápido y radical a tu casa no importa si el balcón es pequeño puedes iluminar también las plantas se verá elegante y sorprendente y si tu casa es pequeña ganarás en amplitud y si quieres ver más ideas de cómo decorar una terraza o un balcón te comparto un vídeo que te voy a estar dejando en la caja de descripción donde te hablo de trucos que funcionan para decorar estos espacios de la casa y un ejemplo real de cómo aplicarlos decora con libros los libros grandes por sí solos decoran y fomentan la conversación dan orden a la decoración de la mesa y sirven de pedestal para lucir o exhibir otros elementos en cualquier mueble solos o con algún adorno con alguna escultura o con una maceta con una planta usa libros para darle sentido a tu decoración cambia el aspecto de lavamanos de lavabo con pedestal más si este no luce tan bonito o le da un aspecto un tanto anticuado a este espacio de tu casa puedes hacerlo o puedes adquirir un cubre pedestal que siempre va a resultar mucho más económico que cambiar la pieza completa también puedes recurrir al uso de cestas o canastas bonitas que le van a dar un nuevo aire a este espacio de tu casa y se verá mejor también puedes colocar apliques de luces debajo de las mesitas de noche o en cualquier otro mueble suspendido que tengas en casa esto va a generar una atmósfera muy cálida la luz tiene un poder transformador increíble además le da un toque elegante a cualquier espacio eso sí opta por luz cálida o en su defecto luz neutra no te olvides del recambio de bombillas opta por luz LED que no solo se traduce en menor consumo sino también en eliminar sombras en el espacio que no permiten que la casa luzca tan bonita y elegante en la cocina o en el laundry oculta esos implementos de limpieza ya lo decíamos a mayor orden visual mayor la sensación de lujo aprovecha esos huecos donde pueda ir la fregona el cepillo de barrer o la aspiradora créeme que notarás la diferencia agrega algún detalle en piedra natural que de entrada puede parecer costoso pero no necesariamente es así puedes colocar alguna decoración en mármol por ejemplo que le va a dar un toque elegante al mueble o a la superficie donde lo ubiques una bandeja una escultura un adorno puede ser también de segunda mano pero que esté en buen estado también cuida lo que expongas en la cocina si te gusta decorar con tablas de cortar con paletas de cocina por ejemplo que estas luzcan bien que estén cuidadas que se vean bonitas aunque puedan parecer detalles minúsculos créeme que se ven están allí combinar tablas de madera con una de mármol se ve muy elegante unas paletas de madera o metálicas generarán un punto de atención no olvides espacios como el dormitorio de los niños o los más pequeños o los más pequeños de la casa sucede en muchas ocasiones que nos enfocamos más en la decoración de la sala del recibidor de la cocina olvidándonos por completo que esto también forma parte de la casa y no se trata de una cuestión de orden porque sé que puede resultar difícil va más allá de eso se trata de que este espacio emane eso que quieres evita por ejemplo esculturas con formas de cabezas de animales además por un tema de sensibilidad usa colores alegres o sosegados dependiendo de lo que quieres sin rayar en lo estridente y crea un concepto lo que no significa que tengas que decorar siguiendo una temática de esto les hablé con más profundidad en este video de cosas que ya no deberíamos comprar otra cosa importantísima si quieres lograr un aspecto lujoso en tu casa es que no necesariamente debes cumplir toda esta lista con que cumplas alguno o algunos de estos puntos será suficiente además recuerda algo que debe prelar siempre es como te sientas tú si te sientes bien en tu espacio no hay problema si quieres hacer cambios hazlo a tu ritmo a tu paso suscríbete es completamente gratis regálame tu like además dime en los comentarios desde donde me ves es importante para mí saberlo comparte este video en tus redes sociales eso créeme que me ayuda mucho nos vemos en una próxima oportunidad y por aquí te estoy dejando otros videos si quieres seguir aprendiendo de decoración bye